En un par de días, Bolívar buscará la recuperación luego del tropiezo del fin de semana pasado ante Wilstermann. Se enfrenta a un rival directo, Blooming. Si logra la victoria el equipo de Sago, podrá también recuperar el liderato del Grupo B del torneo de apertura. Preocupa al cuerpo técnico de Bolívar la sequía de goles de sus delanteros. Bruno Sabio solo anotó en la primera fecha, precisamente ante Blooming, su próximo rival. Francisco da Costa hace tres fechas que no marca y Bruno Miranda hace seis. Uno de sus capitanes, el brasileño César Martins, espera que este sábado en el estadio Hernando Siles puedan volver a la cima de su grupo. Sí, tenemos ahí Blooming, que es un gran equipo. Tenemos que hacer nuestro mejor, trabajar ahora esta semana para que nosotros podamos llegar sábado. Está con todo listo para hacer un buen partido. Sago aún tiene algunas dudas para conformar al once no titular de un equipo que esta semana estuvo lleno de polémicas, por supuestos actos de indisciplina y el exaltado reproche de su entrenador en el pasado juego. Consideran que una victoria ante el actual líder del Grupo B les permitirá dar la vuelta a la página. Utilice el código.